Este es un tema muy importante y sucede mucho en las relaciones de pareja que se han roto. Y el tema es, ¿por qué los hombres regresan meses después? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es un placer estar con ustedes. Empecemos. En nuestra larga experiencia he podido observar algunos patrones en el comportamiento de los hombres. Entonces, incluso esta mañana, como te decía, una nueva clienta me preguntó por qué los hombres regresan meses después. En su caso, ella no se estaba esforzando activamente para recuperarlo, por lo que su reaparición la tomó un poco desprevenida. Si tu objetivo final, el tuyo, es volver a estar con tu ex, existen ciertas cosas que debes tener en cuenta sobre la psicología masculina. Si sabes que cosas hacen que un hombre regrese meses después, entonces será mucho más fácil definir tu plan de acción perfecto. Así que sin más palabras vacías, veamos qué hace que un hombre regrese después de una ruptura. Una cosa que debes tener en cuenta es que la ruptura tiene su razón de ser. Si este hombre tomó la decisión de romper contigo, significa que la fe que tenía en la relación ya no es la misma. Y claro, en tu capacidad general para hacerlo feliz a largo plazo. Entonces, la razón principal por la que va a regresar meses después es simplemente que algo de duda se plantó en su mente con respecto a su decisión de terminar la relación contigo. Está empezando a dudar. 2. ¿Cuándo se da cuenta que has cambiado y entonces quiere volver? Nuestra filosofía es lo más grande aquí y lo más, digamos, la clave aquí. Siempre enfatizamos la importancia de identificar qué áreas de tu vida podrían mejorarse y hacer un esfuerzo consciente para realizar cambios positivos. Los cambios que hagas aumentarán tu confianza en ti misma, pero también harán que tu vida sea mucho más atractiva a los ojos de tu expareja. Ampliaré esto más adelante, pero por ahora quiero resaltar el simple hecho de que si empiezas a trabajar para corregir los errores del pasado, las probabilidades serán que comenzarás a ver señales de que tu ex eventualmente va a regresar. 3. ¿Te preguntas me extraña? He observado un patrón interesante en la forma en que hombres y mujeres experimentan una ruptura y es a veces muy similar. En la mayoría de los casos, una mujer experimentará el dolor y el impacto de una ruptura justo después de que éste suceda. Las emociones serán crudas y la nostalgia y la angustia estarán todo el tiempo en su mente. Los hombres, por otro lado, tienden a experimentar el dolor y la conmoción de una ruptura un poco más tarde. Al principio, se centrarán en el hecho de que son solteros y pueden separarse de las emociones negativas. Creen que es fácil, pero las emociones negativas surgirán más adelante. Lo interesante es que cuando se ignoran estas emociones dolorosas, a menudo se incrementan más cuando surgen. Entonces, si te estás preguntando, piensa en mí, debes estar preparada para el momento en que comience a inclinarse hacia ti. 4. Siempre vuelven después de un tiempo Ahora, ¿cómo puedo hacer que quiera volver? Te pregunto. La herramienta más poderosa y conocida para recuperar a tu ex es la regla de no contacto. Y una vez más te lo repito. Para aquellos que aún no conocen esta herramienta, básicamente consiste en cortar todas las formas de comunicación con tu expareja durante un periodo de tiempo predeterminado, que va desde 3 semanas a 3 meses. El tiempo va a depender de los detalles de tu ruptura y relación. Es una respuesta muy humana tratar y hacer todo lo que esté a tu alcance para que la persona que amas te dé otra oportunidad. Y eso es normal. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, si lo dejas solo, en este caso, si le dejas solo, regresará. Solo debes usar este tiempo sabiamente, con inteligencia. El periodo de tiempo que pasas en silencio con tu ex, debes usar para tu desarrollo personal si realmente quieres que funcione. Va a ser muy importante que te concentres en las siguientes cosas. ¿Cuáles fueron los problemas en la relación y cómo se pueden encontrar soluciones a largo plazo? ¿Qué elementos de tu vida personal quedaron en segundo plano mientras esta relación tenía un precedente en tu vida? ¿En qué tipo de nuevas metas personales y profesionales puedes comenzar a trabajar? ¿Cómo puedes aumentar tu sentido de confianza? ¿Cómo puedes pasar más tiempo haciendo cosas positivas para ti y los demás? Cuanto más ocupada estés con estas cosas, más fácil será llamar su atención. Además de esto, esto te va a ayudar a distraerte de pensamientos como ¿Regresará conmigo? Y ¿Él también está pensando en mí? Estos pensamientos te carcomen ahora. ¿Verdad? Pues deja que se acerque a ti después de una ruptura y concéntrate en hacer cambios. Lo más importante que debes evitar hacer cuando quieres que tu ex regrese es rogarle y suplicarle. Este es en realidad el tipo exacto de cosas que hacen que un hombre corra lo más lejos que pueda. La clave del éxito en términos de recuperar a un ex es inspirarlo a querer acercarse a ti mostrándole que estás viviendo una vida de la que él quería ser parte. Recuerda esto. Recuerda esto y lo repito. Una vez hiciste que se enamore de ti. ¿Verdad? Pues imagina lo que puede suceder cuando se dé cuenta de que ahora eres la versión 2.0 de la mujer de la que se enamoró. Desafortunadamente es muy común que las personas se pierdan en la relación. Y no lo debes hacer. Se vuelve peligrosamente fácil hacer que tu mundo gire en torno a tu pareja. Y ya no dedicas tiempo a tu vida, tus pasiones, tus amigos, tu familia y tus metas. Entonces enfocarte en encontrar el equilibrio en tu vida, digamos, nuevamente te ayudará a restaurar y reforzar la confianza en ti misma. Y te presentará como la persona que tu ex dudaba que pudiera ser. En el caso de mi clienta que te comentaba al principio de este video. Su ex había reconocido que la ruptura había servido de motivación para cambios muy positivos en su vida. Y ella se había vuelto aún más atractiva debido a eso. Su ex estaba experimentando un sentimiento de arrepentimiento cuando vio todas las fotos que estaba publicando en las redes sociales de todas las nuevas clases que estaba tomando en el gimnasio y las salidas de fin de semana que tenía con sus amistades, avanzar en su carrera, etc. Ella se había vuelto tan proactiva que él no tuvo más remedio que darse cuenta. Si confías en quien eres y en lo que aportas, será mucho más fácil para él verte bajo una nueva luz, una nueva perspectiva, un nuevo comienzo. Entonces, para responder a tu pregunta de que los hombres regresan meses después, es porque reconocen que, de hecho, aún podrían estar felices contigo. Pero esto suele suceder cuando han notado cambios tangibles en ti. Un ex no va a volver y entrar en la misma relación que tenías antes porque ambos ya saben cómo terminó. Él estará interesado en una nueva relación con una base sólida y soluciones para los problemas que ustedes dos habían enfrentado antes. Esa es la clave. Pues bien, ya sabes y estás al tanto de por qué este tema es tan importante. Si tu objetivo, escúchalo bien, si tu objetivo es recuperar a tu ex, recuperar a tu ex, esposo, esposa, tu relación, en la descripción de este video tienes una guía totalmente gratuita para indicarte el camino a seguir sin cometer errores en el proceso. Es muy importante. Un placer. Que estés bien. Cuídate. Y hasta el próximo video.